Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal de Guía Deportiva El día de hoy, martes 26 de septiembre del 2023 Esperando que el día de hoy sea un día lleno de éxitos y bendiciones Poniendo esta semana en manos de Dios Iniciando esta misma, dejando el día de hoy todo en manos de Dios Esperando que tengamos mucho éxito Recordándoles que si este vídeo les gusta, dejen su me gusta, su comentario Y compartan el vídeo con sus amigos que es totalmente gratis El día de ayer nos estuvimos saliendo en vivo por acá por YouTube Estuvimos solamente trabajando por nuestro grupo VIP Ya que solamente habían 3, 4 partidos, disculpen, en la cartelera Así que estuvimos dejándolos exclusivamente para nuestro grupo VIP Donde por supuesto estuvimos acertando y estuvimos ganando Estarán viendo a continuación lo que estuvo pasando el día de ayer por nuestro grupo VIP Ayer que estuvimos acertando este cuotón, cuota 2.90 Casi triplicando nuestra inversión Estuvimos indicando al equipo de Texas a ganar Y San Diego a ganar en 5 innings por allá por nuestro grupo VIP Como les dije, la racha sigue y seguimos subiendo día tras día por allá Con este cuotón, el día de ayer estuvimos, bueno, celebrando, ¿no? Este cuotón 2.90 Casi triplicando la inversión Y estuvimos ganando cómodamente Recuerda que si tú quieres ingresar al grupo VIP Para no perderte ninguna información como esta Debes escribir al número que estás viendo en pantalla Al más 5 8 4 12 7 6 8 6 3 6 8 Recuerda que estamos iniciando la semana y la promoción está activa Ya se acercan los playoffs y por nuestro grupo VIP vamos a reventar Así que no olvides escribir al más 5 8 4 12 7 6 8 6 3 6 8 Para que no te pierdas ninguna información El día de hoy hay 16 partidos en cartelera Y vamos a reventar, papá Así que escríbenos para que te unas Y ayer para los más atentos en nuestro grupo de Telegram Estuvimos regalando esta directa al equipo de Texas a ganar Quien estuvo ganando cómodamente su partido 5 por 1 Y bueno, estuvimos acertando por allá cómodamente Recuerda que en nuestro grupo de Telegram vamos a estar regalando una directa diaria Cada vez que el video de YouTube llegue a 100 me gustas y a 5 comentarios Así que bueno, si este video llega al objetivo por nuestro grupo de Telegram Vamos a estar regalando la directa también Pasamos así con nuestro primer favorito del día de hoy En este partido el equipo de Tampa Bay visita al equipo de Boston por Tampa Bay Que viene a lanzar Zac Keflin con 15 y 8 y 3.44 de efectividad Un buen lanzador, ha acompañado muy bien el equipo de Tampa a este lanzador Se va a enfrentar el día de hoy a Boston que tiene como abridor a Hook Que tiene 5 y 9 y 4.92 de efectividad Una efectividad un poco más alta que Zac Keflin Y creemos que es un poco inferior, ¿no? El equipo de Boston y el abridor el día de hoy Boston que el día de hoy juega de local Tampa Bay que visita al monstruo verde Que en un buen partido puede ser un partido bastante cerrado Para nosotros nos está gustando el equipo de Tampa Bay Que a lo largo del año ha dominado por encima a Boston Y el día de hoy tienen un mejor lanzador Como les digo, Tampa Bay sigue luchando con los Orioles A ver si pueden robarle la división Está bastante complicado, tienen que ganar partidos Y también contar con la suerte que Orioles los pierda El día de hoy es un buen partido del equipo de Tampa Bay Pero nos vamos a quedar con el equipo de Tampa Bay A ganar como nuestro primer favorito del día de hoy Pasamos así con el segundo favorito del día de hoy El equipo de los Yankees visita al equipo de Toronto Por Toronto el día de hoy Kevin Gaussman con 2 y 9 y 3.29 de efectividad Se enfrenta a King quien tiene 4 y 7 Y una buena efectividad de 2.66 Toronto viene de barrera al equipo de los Yankees En casa de los Yankees, no, allá en el Bronx El día de hoy juegan en Toronto Y bueno, Toronto que lleva a su mejor abridor A Kevin Gaussman el día de hoy Deberían de estar sacando lo mejor De esta serie Toronto que, bueno, estaba peleando por los playoffs Y se metió y ahora está bastante complicado Sacarlos, están jugando bastante bien Y están ganando bastantes partidos El equipo de Toronto El día de hoy, como les digo Llevan a Kevin Gaussman, su mejor abridor Así que deberían de iniciar esta serie ganando Es lo que nosotros creemos Nuestro segundo favorito del día de hoy Va a ser Toronto a ganar Pasamos así con el último favorito del día de hoy El equipo de San Luis visita al equipo de Milwaukee Por Milwaukee que viene en Hauser Que con 7 y 4 y 4.35 de efectividad Se enfrenta a Thompson Que tiene 5 y 7 y 4.57 de efectividad ¿Qué decir de estos equipos? El equipo de Milwaukee Que no se parece en nada al equipo de San Luis San Luis que en esta temporada Ha sido un equipo muy perdedor No han ganado prácticamente juegos El equipo de Milwaukee Todo lo contrario Siguen en punta en su división Siguen de primero Siguen ganando muchos partidos Y el día de hoy Tienen un partido bastante sencillo Creemos nosotros Llevan a un mejor lanzador El día de hoy En sí, el equipo de Milwaukee Es bastante superior En todos los aspectos al equipo de San Luis Así que tenemos muy claro Nuestro último favorito del día de hoy El equipo de Milwaukee A iniciar la serie ganando Milwaukee gana como nuestro último favorito Y pagando bastante bien Así que aprovechen esta cuota familia Y vamos a ganar con Milwaukee Y llegamos como siempre al final de este video Agradeciéndoles a todos por invertir su tiempo En este contenido Recuerden que si el video les gustó Dejen su me gusta y su comentario Que nos ayudan bastante También recuerden que si quieren ingresar a nuestro grupo VIP Escríbanos al más 5 8 4 12 7 6 8 6 3 6 8 Para que ingresen Y no se pierdan ninguna información Sin más nada que decir Nos vemos mañana por este canal Un saludo a todos Y mucha suerte Porque Sí Y Y Y Y A Y Y Y